La Municipalidad de Pérez Celedón continúa con el proceso de ampliación de comunidades a las cuales les brinda el servicio de recolección de los residuos. Por ello, a partir del 2 de enero de 2024 se incluyen más. Se trata de San Rafael Norte, Pedregoso, Villanueva, La Palma, El Rosario de Pacuar, Barrio Aeropuerto, La Ceniza, Bajo las Esperanzas, La Angostura, Quebrada Onda, San Francisco de Asís, Doraubando, Las Lagunas, Nazaret, Repunta, El Peje, Los Reyes, Concepción, Oratorio, Aguas Buenas, La Suiza, San Juan Bosco y Cristo Rey. A estos sectores les darán el servicio de recolección de residuos orgánicos no valorizables y reciclaje. La Municipalidad de Pérez Celedón ya está comenzando con lo que es el proceso de divulgación de lo que es la ampliación de servicio de recolección de residuos sólidos en el año 2024. Iniciaríamos el primer día hábil de enero, entonces nosotros lo que estaríamos es brindando y ampliando lo que es el servicio de recolección en diferentes pueblos o comunidades de nuestro cantón. Nosotros tendremos el sector de San Rafael Norte hasta lo que es el Trapiche de Nayo, Pedregoso, Villanueva, hasta el Colegio Técnico Profesional Ambientalista y Sería Retana Arias. A estas comunidades se les estaría brindando no solo el servicio de recolección de residuos valorizables y no valorizables, sino también orgánicos. Nosotros llegamos actualmente al cruce del Pozo del Encanto, como comúnmente se conoce, en Pavones. Pues ahora vamos a llegar hasta la Ceniza, el Bajo de las Esperanzas, la Angostura, Quebrada Onda, esa va a ser otra ruta. También estaríamos entrando a lo que es La Palma, el Rosario de Pacuar y el Barrio Aeropuerto, San Francisco de Asís, Dorahobando, Pista de las Lagunas, todo lo que es la Comunidad de las Lagunas, ¿verdad? Calle Nazaret, que actualmente nosotros entramos hasta Calle Vargas, pues bueno, ya lo estaríamos ampliando hasta Calle Nazaret, junto con Repunta. Y por último también estaríamos ingresando a lo que es El Peje, Los Reyes, Concepción, Oratorio, Aguas Buenas, La Suiza, San Juan Bosco y por último la Comunidad de Cristo Rey. Entonces, son aproximadamente 7.500 nuevos usuarios del servicio de recolección que estaríamos incorporando para este próximo año 2020. Con esos 7.500 nuevos usuarios que se incorporan, llegarían a un 59% del cantón. Estaríamos llegando casi al 58%, 59% de nuestro cantón. Recordemos que esto ha sido un plan de ampliación que esta administración municipal ha propiciado. Entonces, nosotros anteriormente estábamos en un 35% con la recolección únicamente municipal, con la ampliación en lo que es Cajón, San Pedro, El General, llegamos a un 49.6% y pues con eso esperamos seguir creciendo, ¿verdad? La idea de esta administración es poder llegar a todo el cantón. Entonces, a los vecinos de Barú, a los vecinos de otros distritos, Pejiballe, la amistad, la municipalidad va a llegar con la recolección de residuos, ¿verdad? Vamos paso a paso porque son ampliaciones bastante grandes. Recordemos que los presupuestos los aprueban en primera instancia los señores del Consejo Municipal, los regidores, y posteriormente los aprueba la Contraloría General de la República. Entonces, tenemos que ir paso a paso para poder dar un buen servicio, que es lo que la comunidad de Pérez Celedón está acostumbrada a recibir por parte de Gestión Ambiental de la Municipalidad. Los horarios que les corresponde a cada comunidad. Los interesados pueden encontrarlos por medio del sitio www.pérezceledón.go.cr de la Municipalidad. En la página web de la Municipalidad de Pérez Celedón, en las redes sociales de la Municipalidad de Pérez Celedón, y ya en las comunidades que se mencionaron, ya se comenzaron a pegar afiches en las pulperías, en los abastecedores, en los supermercados. Entonces, ya comenzamos a divulgar esa información. A partir de la próxima semana, nosotros estaríamos visitando casa por casa, entregándole a las personas un brochure informativo, indicándole qué día se recolecta, qué se va a recolectar y cómo lo tienen que hacer. Casa por casa, en Dorabando, en Las Lagunas, en Concepción, en La Suiza. Casa por casa, comercio por comercio. Vamos a visitar las viviendas, ¿verdad? Dándoles información a las personas y pues diciéndoles cómo tienen que usar el servicio de recolección. El proceso de gestión ambiental de la Municipalidad ofrece el servicio de recolección en diferentes distritos del Cantón y esperan continuar este proceso de ampliación para llegar a otras comunidades.